Estoy llorando, pero vamos a hacer un proyecto increíble, no sabía que me iba a tener esta oportunidad aquí en Corea, pero vamos a ver. Mientras todos esperan la gran colaboración entre Chinguamiga y Christian Burgos, ella volvió a sorprender a sus seguidores, pues a través de sus redes sociales comentó que ella tiene una amiga que trabaja en una agencia de idols, y se viene un gran video pues al parecer veremos a Chinguamiga haciendo colaboraciones con un idol coreano, hasta el momento desconocido, lo que es verdad, es que ella estaba bastante emocionada por la experiencia que estaba por vivir. Y voy a, vamos a hacer un proyectito bien, no hombre, estoy llorando, estoy llorando, pero vamos a hacer un proyecto increíble, no sabía que me iba a tener esta oportunidad aquí en Corea, pero vamos a ver.